Música ¡Cartavales! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Llevo en verdadero! ¡Cartavales! Vengo a escucharlo Nuestra mentira Vengo a por el medio ¡Llevo en verdadero! 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 Vengo a escucharlo Nuestra mentira Vengo a por el medio ¡Llevo en verdadero! ¡Llevo en verdadero! ¡Llevo en verdadero! Deja y deja y delante la avenida El peon que ven a morir La para la vaga El maleguizafo El arpa de Jefferson Castro El violín de Quintuchito ¡Todos los líderes carnavaleros! ¡Hey! ¡Hey! ¡Roco! ¡Roco! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amo ¡Ven a leer, la prendadino, a ti solito de solito! ¡Ven a leer, la prendadino, a ti solito de solito! ¡Lândor los líderes carnavaleros! Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me amaras, como yo te amo ¡Ven a leer, la prendadino, a ti solito de solito! De la arena, de la arena, pa' que solito me ha salido De la arena, de la arena, pa' que solito me ha salido Por eso el corazón, déjate morando, por eso el que se le dio, por eso el mentiroso Por eso el corazón, déjate morando, por eso el que se le dio, por eso el mentiroso ¡Eso es tonterá! ¡Sí, sí! ¡Eso es tonterá! ¡Sí, sí! ¡Que solte, que solte! ¡Eh, hey! ¡Claro! ¡Estos son carnavales de mi pueblo! ¡Agrima! ¡Talco, talco, serpentina! ¡Agua más agua! ¡Sí, sí, sí!